Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el podcast de Canal 49 como todos los lunes. Es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes, solo que esta vez es martes, ¿no? Un abrazote. Yo creo que amanecieron igual de contentos y felices que yo, que un servidor, después de la victoria de ayer. Ya estuvimos platicando en la plática post-game con muchos de ustedes. Y pues creo que es felicidad total y completa, ¿no? Con la actuación del equipo. Me quedo muy satisfecho con lo que está pasando. Acá también lo saluda el buen Floki. No sé si por ahí lo ven, ahí anda. Se coló a la transmisión. Entonces, bueno, lo saludamos los dos. La cosa es esa. Contento, muy feliz, muy satisfecho con la actuación de los Niners. Una defensa brutal. Una defensa que amanece hoy como la número uno empatada con Búfalo en cuanto a yardas permitidas. 274 y media, me parece, ambas escuadras. La segunda mejor contra el pase, la segunda mejor contra la corrida y la mejor en cuanto a puntos permitidos con 11.5 puntos por partido. Defensiva brutal. Talonado Fanga, una de las figuras de la noche que prácticamente sella el juego con ese pick six. Nick Bosa, dos capturas. Se coloca como el líder en capturas en este momento de la NFL con seis. El líder en capturas es el señor Nick Bosa. Ya se lo merecía. Lo había andado buscando. Esperemos que se mantenga y que todavía consiga más. Siete capturas en total de la defensa. Un balón robado ahí al final con el que ya se acaba el partido. Y una actuación redonda. Charles Boris Ward salvando ahí un par de anotaciones. Emmanuel Mosley también. Me parece que el equipo está sólido. La defensa está muy sólida. Por ahí Fred Warner y Tashon Gibson dejan ir intercepciones de las manos. Increíble. Una defensiva brutal. Una ofensiva que amanece como ha sido. Flojita mal. No es una de las mejores ofensivas ni por aire ni por tierra. Por ahí está como por el octavo lugar. De las peores en cuanto a puntos anotados. Pero hace lo suficiente para poder ganar el partido. El señor Jimmy Garoppolo hace una actuación buena. Yo creo que por encima de la media. Más que buena. Hace lo que tiene que hacer. Si falló dos o tres pases. Todos los corebacks en todos los juegos fallan dos o tres pases. Aunque me digan Brady, Rogers, el que sea. Fallan sus pases. Pero Garoppolo tuvo una actuación sólida. Doscientas y tantas yardas. Un touchdown. Pues planchó al señor Stafford. A quien fue golpeado y maniatado todo el partido. Ha de destacar también el señor Drey Greenlow. A la defensa, perdón. Catorce tacleadas. O sea, una cosa brutal del señor Drey Greenlow. Catorce tacleadas. El señor Drey Greenlow está cañón. Pero bueno. Y a la ofensiva positivo Samuel siendo la bestia que es. ¿No? O sea, Garoppolo le puso ahí un pase de cinco yardas. El señor la convirtió en un touchdown de sesenta. A George Kittle más funcionando como liniero que como receptor. Por ahí se le fue la anotación. Un juego de pulgadas. Pues pulgadas no permitieron que fuera touchdown el del señor George Kittle. Brandon Neyuk por ahí sacando de sus casillas a Jalen Ramsey. Jeff Wilson una actuación sólida también. Setenta y tantas yardas. A mí me gusta Wilson. Yo sí soy de los que entiendo que no es Elaya Mitchell. Entiendo que no es este... Ni Raheem Monster, ¿no? Por poner algún otro ejemplo. Pero hace las cosas y mientras el ataque funcione todo bien. La línea ofensiva estuvo haciéndole muchos dobles, triples, bloqueos. Aaron Donald que sabíamos que era el peligroso. Y lo volvieron a contener. No hizo absolutamente nada. Jimmy Garoppolo se va sin capturas. Sin errores. Y esa es la fórmula de los 49 para ganar un partido. Entonces me gusta la actuación de los 49. El único arrocito negro. Insisto. Los equipos especiales. Robbie Gould falló uno de trámite. Que pudo haber complicado el partido. Ray Ray McLeod por ahí fombleó uno. Mitch Wisnowski no estuvo muy fino. En sus despejes. Patadas medio malillas. Pero McLeod se saca ahí la espina con un par de regresos de despeje muy buenos. Y pues bueno. En general lo que siempre pasa en un juego. No puede haber actuaciones perfectas. Siempre va a haber detalles. Siempre va a haber cosas importantes. Que el otro equipo sea el que los cometa. Y no el nuestro. Entonces felicidades a los Niners. Amanecemos en primer lugar. De la división. Toda la división está pareja. Con dos victorias y dos derrotas. Ha sido más cerrada el oeste de la nacional. Pero estamos en primer lugar. Por el criterio de desempate. Al haberle ganado ya a dos rivales divisionales. Que son los halcones de Maris Noceal. Y los carneros de Los Ángeles. Se nos pone medio juego arriba de ellos. Vienen las panteras. Y pues bueno. De eso ya hablaremos el jueves en canal 49. Antes de continuar. Les recuerdo las redes sociales. Canal 49 Oficial. Facebook, Twitter, Instagram. Twitch, Canal 49. Y en TikTok estoy como Canal 49 Oficial también. Ahí ando subiendo de repente noticias. De las que se van dando. Actualizaciones. Apoyando a los Niners. Ahí ando en el TikTok también. Ya le entré. A ver qué tal. Está padre. Me está gustando. Pero bueno. Ahí nos vemos en cualquiera de las redes. Que más les guste. Y les agrade como Canal 49 Oficial. Excepto Twitch que es Canal 49 nada más. ¿Qué más? Pues bueno. Les recuerdo que voy a hacer el sorteo. Ya se acerca el sorteo para el boleto. Para el juego de los 49 contra los carneros en el Estadio Azteca. En este sorteo voy a regalar un casco o réplica como el que tengo aquí. Tamaño real. Y una bandera como la que tengo también aquí en mi estudio de Fiel a México. Para que la lleven al estadio. De hecho ahí en el estadio voy a hacer la entrega de los premios. Ya les comentaré cómo va a estar. Primero, segundo y tercer lugar. Tercer lugar la bandera. Segundo lugar el casco. Primer lugar el boleto para el juego. A dos miembros del canal. Solamente a miembros del canal. Les recuerdo. Sale. Y miren. La dinámica va a ser la siguiente. Yo había dicho que iban a participar solamente los miembros del canal. Que tuvieran más de un año. Pero no. Yo creo que me empezaron a decir. Y tienen razón. Todos de alguna forma están apoyando el canal. Y pues la suerte es la suerte. Entonces todos van a entrar. La cosa es que van a hacer. Van a tener la cantidad de boletos. Va a ser un sorteo en vivo. No sé cuánto va a durar. Porque sí va a ser larguito. No. Ahorita son casi 90 miembros. Que tampoco son tantos. Y hay grandes posibilidades de ganarse algo. Pero supongamos que llevan nueve meses. Aquel que tenga nueve meses como miembro va a tener nueve boletos. El que tenga dos meses va a tener dos boletos. El que tenga doce meses va a tener doce boletos. Y así sucesivamente. De acuerdo a los meses que tengan como miembros del canal. Llegado el día del sorteo. Será la cantidad de boletos que tengan para la tómbola que voy a hacer. O para la rifa que voy a hacer. De estos tres premios. Entonces no se les olvide. Si todavía no son miembros. Denle clic ahí al botoncito de unirse. Vuelvanse miembros. Participen en la rifa de estas cosas. Ya se viene el sorteo. Este viernes voy a hacer sorteo de las cosas. Que este. De nuevas cosas. Perdón. Ya entregué los premios de la vez pasada al buen Daniel. Ya subo la foto ahorita. Y ya entregué las tasas también a Melody. Espero que me mande la foto. La sigo esperando. Pero ya entregué fotos de todo. Este regalos de lo que debía. Y se viene el nuevo sorteo este viernes. Estén atentos miembros del canal. Este. ¿Qué más? ¿Qué más les iba a comentar? Tenía yo más avisos parroquiales. Y se me están pasando. Pero bueno. Ah. El Twitch voy a estar el viernes también. El Twitch nos vemos el viernes en Twitch. Ahí para este. Para hacer la simulación. De. Contra las panteras de Carolina. Y pues bueno. Estos son los avisos parroquiales. Ah. También está el botoncito de gracias. Ahí hay un corazoncito abajo. Los que quieran seguir apoyando al canal. Para que sigamos creciendo. Para que siga yo haciendo estos regalos. Y siga yo haciendo todos estos contenidos. Que la verdad de veras. Los hago con mucho esfuerzo. Pero también con mucho mucho amor al equipo. Y a todos ustedes. Pues bueno. Seguimos con los temas. Seguimos platicando de este juego. Evaluando las actuaciones. Me parece. Repito. Jimmy Garopolo hizo un gran trabajo. Y es este Jimmy Garopolo. ¿No? Que al que estamos acostumbrados. Que nos juega basura a un juego. Nos juega muy bien el que sigue. Y pues es la gran incógnita siempre con Garopolo. Pero en esta ocasión. Yo estoy contento con la actuación de nuestro coreback. Parece que empieza a agarrar ritmo. Ojalá así sea. Y ojalá de aquí en adelante continúe. Yo lo vi seguro. Al menos en los primeros drives. Lo vi sin su cara esa de miedo. Que de repente tiene. Lo vi muy seguro. Lo vi motivado. Y espero que mantenga esa tónica. Yo no sé cómo se prende contra los Rams. Va invicto contra los Rams en temporada regular. 7-0. Y la realidad es que a Jimmy Garopolo lo necesitamos. En temporada regular contra los Rams. Que los vemos en un mesecito más o menos. Allá en el Sofai Stadium. O el Levi's Stadium 2. Pero Garopolo bien. La línea ofensiva. Fíjense que con todas las dos parches. Se estaba hablando durante el juego. De todas las bajas que tenían los Rams en su línea ofensiva. Pero ahí les encargo a los Niners. Ninguno de los linieros titulares. Que terminaron la temporada pasada. Con los 49. Estuvo el día de ayer. No estaba Trent Williams. No estaba Laken Tomlinson. No estaba Alex Mack. No estaba Daniel Brunskill. Y no estaba. ¿Quién fue el que terminó el año pasado del lado derecho? Creo que fue Moore. Jalen Moore. Creo que fue uno de esos. Teníamos línea completamente también diferente de nosotros. Colton McEvitt. Que luego sale y entra Joe Looney. Estaba Aaron Banks. Estaba Jake Brendel. Estaba Spencer Burford. Y Mike McClinch. Toda la línea que tuvimos el día de ayer. No fue la misma línea que jugó la final de la conferencia nacional. En enero pasado. Ahí les encargo también a los analistas. Que tanto hablaban de la línea de los Rams. La de los 49. Estaba total y completamente parchada. Y sin embargo lo hicieron bien. Lo suficientemente bien para ganar 88 yardas por tierra. Un touchdown. Y no permitir una sola captura. A Jimmy Garopolo. Una actuación redonda. En donde insisto. George Kittle está fungiendo más como lineero. Como apoyo de los tackles. Que como receptor. Y me parece que es un movimiento que es necesario ahorita. Igual que Cal Juszczyk. Que está sirviendo mucho para labores de bloqueo. Para proteger a Garopolo. Entonces creo que está bien pensado esa parte. Al menos contra Rams funcionó. Los receptores bien. Joan Jennings por ahí se lleva dos recepciones. Tira uno. No sé si podía ser de primero y diez. Pero al menos acercarse a intentar una cuarta y uno. No sé. Pero se le cae un balón de las manos. Quien más Cal Juszczyk. Se lleva un pase. Y por ahí arrastra. Bueno. Plancho a uno que yo dije pobrecito. Una buena corrida también. Una counter. Jeff Wilson. Les digo. Para mí una actuación buena. Nada espectacular. Arriba de. Si no es arriba de cien yardas. No es nada espectacular. Pero setenta y tantas yardas fueron buenas. Aportó mucho al equipo. Ese touchdown. Esa escapadota de treinta y tantas yardas. Estaba yo viendo que los Rams. No permitían una anotación. De más de veinte yardas. Desde el dos mil diecinueve. Me parece. Entonces ayer. Se les corrió. Se les corrió bien. Cuando se les tuvo que correr. ¿No? ¿Quién más? El altral. La cerrada. Rose Duily. Por ahí tiró uno. Warner también tiró uno. Garoppolo estuvo tirando bien. En general. Si tuvo un par de pasecillos. Por ahí malos. Pero insisto. Los corebacks. Todos los corebacks. En todos los juegos. Tienen sus pases malos. Stafford. Tenía una de anotación. La presión fue la que. Lo hizo tirar mal. Entonces. Balance bueno. En general. En la ofensiva. En la defensiva. La frontal. Es una cosa espectacular. Es una cosa brutal. Si. Estábamos con. Con una línea. Parchada de los Rams. Pero esa no era nuestra culpa. Así como. Muchas veces. Nos ha tocado estar del otro lado. Les tocó a los Rams. Y. Y. Bossa hizo lo que quiso. Con quien le pusieron enfrente. Dos capturas. No sé cuántas presiones. El solo. Creo que. Once. O catorce presiones. El solito. Samsung. Evocam. Se lleva dos capturas. Bueno. Hasta The Modern Illinois. Con una carga. Se lleva una captura. Omenew. Se lleva una captura. Rageway. Se lleva otra captura. Siete capturas. Al señor Matthew Stafford. Una actuación. Bastante. 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 Sólida. Muy fuerte. Muy. ¿Cómo les dir? Dominante. De la línea defensiva. De los 49ers. La verdad es que. Me gustó muchísimo. Lo que vi. Con la línea defensiva. Y su rotación. Hasta Kerry Heider. ¿No? Por ahí recuperando. El último balón suelto. Unas tacleadas atrás. En general. Una cosa bestial. La frontal. De donde nace todo lo demás. ¿No? Unos linebackers. Fred Warner. Anda por todos lados. Pero Drew Greenlow. Fue ayer una bestia. 14. Tacleadas. Él solo. De verdad. O sea. Hay jugadores. Que se tardan. Media temporada. En tener esa cantidad. De capturas. De tacleadas. Y ayer el señor Drew Greenlow. Se aventó 14. Él solito. Los Niners. Aparecen ahorita. En segundo lugar. En capturas. De coreback. Empatados con los vaqueros. O sea. Es una cosa bestial. Lo que está haciendo la defensa. ¿No? Las esquinas. Me está gustando mucho. Este tándem. De Mosley y Ward. Yo no estoy extrañando. Tanto a Berrett. El cual. No tarda mucho. En regresar. Y va a ser también. Mucha profundidad ahí. Creo que Berrett. Puede cubrir. A receptores más. A más habilidosos. Y ojo ahí. Con The Mother. El Neuer. Que lo hizo muy bien. Como slot. Sí. Copper Cup. Sí. 14 recepciones. De ciento y tantas yardas. ¿No? Copper Cup. Es una cosa. Casi imparable. Sobre todo. Porque pues Stafford. Lo busca demasiado. ¿No? Pareciera que Stafford. No tiene otro jugador. Más que a Copper Cup. Casi todos. Todas las yardas. De la ofensiva. De de. Casi todas las yardas. De la ofensiva. De los Rams. Son creadas por Copper Cup. Pero. En momentos importantes. De O'Modre. El Neuer. Estuvo pegadito. A Copper Cup. Y me parece. Que está haciéndolo bien. Como Nickelback. Ya veremos. Ojalá. Wumac. Yo esperaba que apareciera más. Y tienen a De Modre. El Neuer. Me parece que por la experiencia. Pero lo está haciendo bien. Y mientras lo haga bien. Excelente. Atrás. Taishon Gibson. Y Talon Ofanga. Están haciendo muy bien. Las cosas juntos. Creo que se están complementando. Muy bien. Ojo. También ahí. No son los mismos. Sefties del año pasado. Ni Ward. Ni Jacuisky Tart. Son Ofanga. Y Taishon Gibson. Y lo están haciendo. Muy bien. No están permitiendo. Mucho daño. En las zonas profundas. Yo no sé. Si Jimmy Ward. Va a regresar. Porque Jimmy Ward. También es. Es. Sefty Strong. Y a poco. Vamos a sentar. A Ofanga. Por Jimmy Ward. Yo no lo sentaba. Neta. O sea. Con todo. Y que. Yo ya perdoné a Jimmy Ward. Y me parece. Que es muy buen Sefty. Yo lo probaría. En todo caso. Como free. Porque creo que Ofanga. Lo está haciendo muy bien. Como Strong. Más que bien. Y bueno. Que les digo. Que les puedo decir. Yo ya de Ofanga. Ya les he dicho todo. Desde que lo draftearon. Y ahorita. Pues me está demostrando. Que no me equivoqué. ¿No? Y pues ya. Eso es. Eso es en la defensa. Me parece que. Un trabajo increíble. De Meco Ryan. Está resultando. Ser un coach. Que aguas. Porque. No van a tardar. En querernos lo robar. Como nos robaron a Salah. Como nos robaron a Laflur. Como nos robaron a McDaniels. De Meco Ryan. Está haciendo las cosas. Muy bien. Y estos. Los 49. Que queremos ver. Creo que todos. Aquí el único punto. Bueno. Kyle Shanahan. Un plan de juego. Bien diseñado. Le tiene tomada la medida. A McVay también. Si por ahí. Hubo sus momentos. En donde se nos trabó. En donde. Como que le daba miedito. En donde empezaba a jugar. Este. Como se dice. En el fútbol. Soccer. ¿No? A ratonear. A encerrarse. ¿No? De alguna forma. Para decirlo. A no querer matar. Sino aguantar el marcador. Termina resolviendo el juego. La defensa. Con este Pixix. Entonces. Shanahan. Bien. Bien a secas. Tampoco lo voy a superalabar. Pero. La gran preocupación. Que me nace a mí. Es la de siempre. ¿No? Y esto no es. Criticar al equipo. Estoy contento. Estoy muy feliz. Me gustó. Ojalá si siga. La tónica de los Niners. Lo preocupante. Con los 49. Es esta cosa. De que. Un juego. Sí. Un juego. No. Un juego. Sí. Un juego. No. O sea. Jugaron horrible contra los Osos. Luego. Le juegan bien a Seattle. Lo juegan basura contra Denver. Luego nos vienen y nos dan este juegazo contra Rams. Viene Carolina. ¿Y qué vamos a esperar de los Niners contra Carolina? Solamente ellos lo saben. Y yo esperaría que ya mantengan este ritmo. El año pasado también íbamos tres perdidos. Tres ganados. Cinco perdidos. Cuando nos tocaba enfrentar a Rams. Todos. Hasta un servidor pensábamos que no había mucho que hacer ahí. Se domina a los Rams. Y de ahí se viene una racha de super ganadora. Nos metemos hasta la final de la nacional. Yo espero que este sea el despertar de los Niners. Esta victoria contra los Rams. Pero. Igual que lo dijimos desde el principio. No. Podemos ser fatalistas. Semana uno. Semana dos. Semana tres. Y ya valió la temporada. Semana cuatro. No podemos empezar con triunfalismos baratos. Y empezar a pensar que ya vamos a para campeones. Hay que tomárnoslo con mucha calma. Semana cuatro. Falta mucho. Mucho tiempo. Mucha cuerda. Y todavía tenemos que ver cómo se va desarrollando esto. Muchos lesionados. Tenemos que esperar a que regresen. Trent Williams. Hace salsa here. Que ayer no estuvo. Y no se sintió su ausencia afortunadamente. Jason Barrett. Que no debe de tardar en regresar. ¿Quién más? Pues bueno. Elaya Mitchell. Que esperemos pueda regresar en algún punto. Jabón Kinlow. Que sigue con sus problemas de lesiones. Y me parece que Kinlow. Tiene mucho que resolver. En el quirófano. Y desafortunadamente. Pareciera que Grant Cohn. Tenía razón con el señor Kinlow. Es un bust. Y fue un error haberlo drafteado. Como siempre lo he dicho. En aquel 2020. Tan alto. Y haber dejado ir a tanto talento. Por un señor que no ha dado absolutamente nada. Al equipo. Pero bueno. Seguimos esperando que regresen lesionados. Y creo que eso puede fortalecer muchísimo. A este equipo. A la unidad. Defensiva. A la ofensiva. Y esperemos que eso todo ayuda. A jugar muchísimo más fuerte. Y más contundente. Jimmy Ward. Por cierto. También. Entonces. Pues bueno. Buena actuación de los Niners. Buen resultado. Creo que nos deja tranquilos. Un poquito. Sabemos que eso es lo que puede dar este equipo. Con el talento que se tiene. Y yo espero todavía más. De los 49ers. Aplausos señores. Nos vamos contentos con este resultado. Una semana que vamos a disfrutar. Y pues bueno. Espera el juego del domingo contra las Panteras. Que no hay que confiarnos. No hay que bajar la guardia. O sobre todo el equipo. Esperemos que no lo haga. Que no se la crean tanto por este resultado. Y que se pueda empezar a hilar una racha de victorias. Que nos puede ayudar muchísimo. No nada más en la división. Sino en la conferencia. Pensando en llegar a instancias más adelante de la semana 18. Pero bueno señores. Hasta aquí el podcast. Les repito. Redes sociales. Canal 49 oficial. Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en Twitch estoy como Canal 49. Botoncito de unirse. Para los que quieran seguir apoyando el canal. Ser miembros dorados. Poder participar en la rifa de productos que hago mes con mes. Y en la rifa magna que haré para el juego de los Niners. Boleto de los 49ers. Casco de los 49ers. Bandera de los 49ers. Y pues bueno. Ya les avisaré también que se harán. Que podré hacer yo. Que podré organizar yo para el día del juego. Para los que quieran estar por ahí. Que nos veamos. Que nos saludemos. Que nos tomemos la fotito. Que nos conozcamos. Platicamos. Convivamos. Y pues bueno. Eso es todo señores. Les mando un gran abrazo. Ahí está el botoncito también de gracias. Denle click. Apoyen al canal. De verdad lo hago con mucho esfuerzo para todos ustedes. Y para seguirles regalando tantas cosas. Y seguirle pudiendo dedicar el tiempo que le dedico a esto. Porque es muchísimo. Pero amo este equipo con todo mi corazón. Al igual que todos ustedes. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners. Go Niners.